Un libro sobre la vida de Richard Halliburton, uno de los más famosos viajeros de la historia, un hombre que en un solo viaje conoció 36 países, él nació en 1900 y murió antes de los 40 años perdido en un junco en el Océano Pacífico. Rentó un elefante para cruzar los Alpes como Aníbal y trató de revivir las hazañas de los grandes viajeros del pasado. Atravesó el desierto del Sáhara en un camello, cruzó las selvas del Congo, nadando entre cocodrilos, atravesó nadando también el canal de Panamá y le cobraron el precio más barato. Un hombre que me enseñó que la vida es un viaje y que hay que vivir el tiempo del viaje, que el objetivo siempre es un pretexto. Después me encontré con un libro llamado Finisterre que me afirmó esa filosofía del viaje, la vida como viaje. Así nosotros esta dichosa palabra no vamos a ningún lado porque esto es un viaje, cada programa. Soy Germán Ortega Chávez, aquí muy contento de tenerlos de nuevo en este programa tan querido nuestro, La Dichosa Palabra. Dice Juan José Rodríguez que la vida no se mide por el número de veces que respiramos, sino por las ocasiones en que contenemos el aliento. Y lo contenemos frente a algo que nos asombra, que nos da una impresionante curiosidad, como una coreografía, una frase literaria, un segmento de música. La profesora Blanca Estela Treviño, amiga mía, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, siempre estuvo conteniendo el aliento frente a lo que ella enseñaba en la facultad, y el fin de semana pasado lo retuvo para siempre. Está entonces en el asombro para siempre. Y yo quiero ponerse un nombre al principio de mi entrada en esta dichosa palabra. Bienvenidos, soy Eduardo Casar. Y besos, por supuesto, a David y a toda su familia. Yo empiezo con palabras de Marco Tulio Cicerón, este filósofo y político del Imperio Romano, que decía, si cerca de la biblioteca tienen un jardín, ya no les hará falta nada. A lo que se puede unir también esta otra frase de Miguel de Unamuno, que decía, hubo árboles antes de que hubiera libros, y acaso, cuando acaben los libros, pues continúen los árboles, dando un poco a entender que la humanidad puede vivir sin libros, pero no sin árboles. Lo cual pareciera que últimamente se está un poco cambiando, porque nos estamos quedando sin árboles, y quién sabe si algún día sin libros. Afortunadamente, seguirán las historias en todo caso. Lo que sí es que es una gozadera tener una biblioteca en el bosque, cosa que han reproducido varias personas en todo el mundo. Yo quiero hablar hoy de la biblioteca del bosque que tiene Miguel Ángel Blanco en la Sierra de Madrid, cerca de un pueblo que se llama Cercera. Desde 1986, y a partir de la muerte de una gran haya roja centenaria, él dedicó un libro caja a este árbol, con la intención de contener en muy poquitas páginas, y en una caja, algunos artículos que tenían que ver con la historia de este árbol. A veces son pedazos y fragmentos de hojas, de cortezas, de resina, del fuego, de la tierra, que lo ha acompañado, en fin. Es una colección que hoy tiene 1.114 cajas, libros cajas, que incluso ha sido expuesta en el Museo del Prado como Historia Natural en el 2014. Así se le hace homenaje al cedro, al almez, al carpe, y a tantos otros árboles que tienen nombre, pero que desconocemos muchas veces por no oír a esos diccionarios, y sobre todo a los diccionarios de la naturaleza. Es un libro, es una caja de libros sin palabras, pero que evoca todo un recorrido que manifiesta emociones y sensaciones. Hacen ver un lago, una cascada, una tormenta, el fuego, en fin, es todo lo que deja huella en la naturaleza, como las lecturas también pueden dejar huella en muchos de nosotros. Tener una biblioteca es algo fantástico, tener cerca un bosque es algo fantástico, tener una biblioteca en el bosque es algo maravilloso, y estar hoy aquí en La Dichosa Palabra también lo es. Muy buenas noches, yo soy Laura García. La semana pasada, Eduardo Cazar, a quien en este instante le mando un fuerte abrazo, hablaba con su acostumbrada lucidez acerca de la obra de Manuel Máples Arce. Hoy quiero leerles un breve poema de este poeta Máples Arce, que tiene la paradójica virtud de no parecer de Manuel Máples Arce, y que me parece bastante inquietante. Lleva por título Teoría. Es muy breve, tan breve que lo voy a leer dos veces. Sobre una sola tecla, el agua insistía sin argumentos. Sobre una sola tecla, el agua insistía sin argumentos. Dedico esto a todos los que, sin ser agua, insisten todos los días sin argumentos. Soy Pablo Bollosa, buenas noches. Bueno, pues, desde la mañana, como acostumbramos, tenemos una dichosa pregunta para ustedes. Trabajó como pianista en salas de cine mudo y se casó, sin saberlo, con una espía soviética. Sus narraciones fueron elogiadas por Onetti, Cortázar, Perl, Rossi, Calvino y muchos otros. Pónganse abusados. No está tan difícil. Peri Rossi, Cristina Peri Rossi. Si lo escribí mal, les pido una disculpa. A Peri Rossi. No, no, probablemente a lo mejor lo vi. No, sí, Perl Rossi parece. Parece que está mal. No importa. Bueno, tenemos sus preguntas, sus preguntas que son las que nos provocan. Delia Romano nos pregunta, hablar sobre los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, ya que estamos en Japón muy interesados y muy emocionados ahora por estos Juegos tan extraños. Si estás en Japón, te ves muy bien. Y te oyes fantásticamente. Bueno, me imagino que lo pregunta, sobre todo para entender un poco las diferencias con los Juegos Modernos. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que lo primero que habría que, a mí me gustaría subrayar de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad es su continuidad, su asombrosa continuidad. Es increíble que un festival haya comenzado al parecer históricamente en el 776 a.C., una fecha semejante a esta, y haya terminado a fines del siglo IV o principios del siglo V después de Cristo. Estamos hablando de un festival que se llevó a cabo cada cuatro años durante más de 1.200 años. A mí me parece increíble de una consistencia temporal pasmosa. Ahora, los Juegos Olímpicos de la Antigüedad antes que nada eran festivales religiosos, no estrictamente deportivos. De hecho, tienen, como todas las cosas religiosas, pues tienen antes que nada orígenes míticos, orígenes religiosos. El mito más difundido acerca del origen de los Juegos Olímpicos tiene que ver con Heracles, con Hércules, quien después de sus 12 trabajos, sus famosos 12 trabajos, habría decidido honrar a su padre Zeus creando estos Juegos Olímpicos. Habría recorrido, habría dado una distancia de 200 pasos en Olimpia y habría llamado esta distancia un estadio, de donde viene nuestra palabra estadio, obviamente. Obviamente habría creado, construido el estadio olímpico y el templo a Zeus y ese habría sido, digamos, el origen mítico de los Juegos Olímpicos. El origen histórico, como ya lo se ha mencionado muchísimas veces, aunque se disputa esta fecha también, se dice que pudo haber sido en el 776 a.C., porque hay una inscripción donde se da a un ganador de una carrera en los Juegos Olímpicos. Este corredor se llamaría Corevo y era, al parecer, un cocinero de la élite. Al igual que los Juegos Olímpicos contemporáneos, comenzaron siendo unos Juegos donde participaban pocas ciudades-estados, en ese caso, obviamente, no naciones, y después se habría ido ampliando. Al principio era la élite, Esparta, toda esa zona occidental de Grecia, y después ya serían Juegos Panhelénicos. Los Juegos Olímpicos, además, formaban parte de un ciclo de Juegos Panhelénicos, justamente, donde cada dos años, por ejemplo, se llevan a cabo los Juegos Píticos, donde se honraba, sobre todo, a Apolo, y que se llevaban a cabo allá en Delfos, o los Juegos Sísmicos, que se llevaban a cabo en el Istmo de Corinto, y donde se honraba a Poseidón, el dios del mar y de los caballos, o los Juegos Nemeos, etcétera. Ahora, estos Juegos Olímpicos también comenzaron con pocas competiciones y se fueron ampliando. En eso también se parecen a los Juegos Modernos. E incluso se parecen a los Juegos Modernos en el hecho de que comenzaron siendo, digamos, juegos donde la premiación era únicamente simbólica, donde el ganador se llevaba una corena de laurel y ya, y después se comercializaron, si queremos verlo así, y se profesionalizaron, y había realmente atletas profesionales que recibían retribuciones, sobre todo de sus propias ciudades, cuando ganaban en los Juegos Olímpicos. Comenzaron, como vemos, con las carreras, después se ampliaron a un tipo de pentatlón, donde además de correr se saltaba, o se lanzaba el disco, o se lanzaba la jabalina. Después se ampliaron también a la lucha, al pancracio, y a las competencias ecuestres, con caballos o con carros tirados por caballos. Por cierto, estas competencias de caballos tenían la singularidad de que a quien se le atribuía el triunfo no era a quien montaba el caballo, sino al dueño del caballo, o de la cuadriga de caballos, o lo que haya sido. De hecho, la primera campeona olímpica de la historia sería una señora de bastante dinero, que era la dueña de unos caballos en los Juegos Olímpicos de la antigüedad, y que ganó, por lo tanto, el primer lugar. Una diferencia importante para los antiguos, solo había ganador, y todos los demás eran unos humillados perdedores. No había nada de segundo lugar, tercer lugar. Esta idea de que lo importante no es ganar, sino competir, que está, creo, en el credo de los Juegos Olímpicos modernos, y que el varón de Cubertán habría tomado de un discurso del obispo de Pensilvania durante los Juegos de Londres, o sea, que ni siquiera comenzaron los Juegos Olímpicos modernos con esta idea, sino que son un poco posteriores, pues es una idea completamente ajena al espíritu competitivo de los griegos, es una idea caballeresca, como de los caballeros del siglo XIX británicos, pero no tiene que ver con esta idea de los griegos. Insisto, para los griegos solamente había un único ganador. De hecho, hay una otra cosa importante es que eran festivales también artísticos, y, por ejemplo, conocemos todavía hoy los epinicios y las odas de Píndaro. Quiero citar una oda de Píndaro donde habla de la derrota, es la traducción de Ignacio Montes de Oca, que todavía puede conseguirse, traducción en verso, yo creo que bastante infiel, ahorita van a ver por qué, pero donde habla justamente de la derrota, y dice, cuán triste es para el derrotado la salida, ni de gala se viste, ni sonríe su madre dolorida. Esto es muy peculiar porque también en los Juegos Olímpicos no asistían las mujeres, en los Juegos Olímpicos de la antigüedad, en principio, las mujeres no podían acudir, tampoco los esclavos, ni como espectadoras, ni como espectadores. Esto era estrictamente para hombres, hay muchos mitos acerca de mujeres que se disfrazarían de hombres para poder acudir como espectadoras a los Juegos Olímpicos, e insisto, pues esta diferencia de que lo único que importaba era ganar y todo lo demás no importaba. Seguramente todos ustedes quieren decir algo sobre este tema tan interesante de los Juegos Olímpicos de la antigüedad, por ahí lo voy a dejar, pero pues a mí, insisto, lo que me parece asombroso es la continuidad de un festival durante más de 1200 años, pese a que Grecia perdió su hegemonía y la tomó Roma, pues los romanos siguieron con estos juegos, transformándolos, llevándolos, haciéndolos aún más brutales, con más muertos, más sangre y pues seguramente también era más espectacular todo esto hasta que, bueno, Teodosio I prohibió los ritos paganos y después Teodosio II habría destruido estos templos, incluido, sospecho, el templo de Zeus en Olimpia donde estaba la estatua de Fidias que era una de las siete maravillas del mundo antiguo, la estatua Crisolefantina, es decir, de oro y de marfila, que habría realizado Fidias, ya me pasé del tiempo, disculpen. No, quizá habría que decir que además de la continuidad que tienes toda la razón, los símbolos, que es un poco parte de, en el 2004 cuando Grecia fue nuevamente sede de unos, con una justa olímpica en Atena, creo que era porque se cumplía el centenario o estaban en alguna conmemoración de los Juegos Olímpicos modernos, se hizo todo un despliegue para no solamente recrear todos esos símbolos de los Juegos Olímpicos antiguos, sino casi explicarlos, ¿no? La corona de laurel, el fuego, cómo sale de Olimpia y cómo sigue estando en el estadio o en algún lugar casi, casi sagrado durante todos los Juegos, cómo se apela a las treguas, cosa que no sé si esté sucediendo hoy en día, porque lo que pasaba durante los Juegos Olímpicos era que no había guerras, se establecía como una especie de tregua, claro, donde sucedían los Juegos Olímpicos, ahora ya es, digamos, una cosa más internacional, ahora existen los boicots y existen otro tipo de cuestiones políticas, pero digamos que es muy representativo, como dices, el tiempo que ha pasado para mantener esto, pero la carga ideológica y simbólica que tiene todo esto y que se esté todavía manteniendo, a mí eso no solamente me apasiona porque el hecho de que se apele también a que vaya gente joven, no tanto profesionales, no se cumplen todos los deportes, pero más o menos se intenta que sí sea así, es un poco recalcar el espíritu deportivo, que no existía en la antigüedad evidentemente, pero que se haya hecho por ejemplo tanto esfuerzo este año en Japón en mantener estos Juegos a pesar de la situación, al principio parecía esta necedad y luego empiezan y te das cuenta de que en realidad sí hay un halo de esperanza, de ilusión y que muchas veces en el ánimo de la sociedad es necesario y a veces está, ¿no? Y luego también nada más como apunte decir que muchas palabras que se utilizan en deporte vienen justamente de esta época antigua, ¿no? Maratón y un montón de vocabulario que año con año y justo olímpica tras justo olímpica se vuelven a repetir y que está muy curioso y muy fascinante y por eso también nos atrapa. Yo nada más quería comentar que ya medio nos colgamos pero que el nombre de olimpia se refería probablemente a la más antigua divinidad griega que era una divinidad femenina y se llamaba Gea Olimpia Gea Olimpia o sea el lugar originalmente era una montaña una montaña y un lugar dedicado a esa montaña a esa montaña que después apropió Zeus y los sacerdotes de Zeus y que pues era una forma también de Hera de la diosa Hera y que el nombre héroe los que ganaban en las competencias como decía Pablo el nombre de héroe se refería a los muertos a los muertos a los fantasmas un poco de los muertos que habían competido habían competido y muerto por el amor de la diosa los que habían muerto por el amor de la diosa y este aspecto originalmente dedicado a una divinidad femenina es curioso que luego las espartanas las espartanas que si hacían competencias atléticas como lo demuestra también y lo recuerda un cuadro de unos muchachos viendo a unas a unas muchachas espartanas las espartanas pidieron competir nunca las dejaron pero se llegó a ser a partir de determinada fecha una competición externa para las espartanas precisamente porque reclamaban que pues siempre hubo en Olimpia un templo a Hera además del templo de Zeus de hecho el templo de Hera era más antiguo que el de el de Zeus bueno vamos a nuestra dichosa palabra que está muy alquímica para que escuchen añadir cloruro sódico y cierto fruto redondo pequeño y picante a los alimentos a ser agradable o más agradable alguna cosa y tenemos para ustedes tenemos un libro que yo no lo he leído pero lo voy a leer esta semana que es mis padres son lo máximo y es de Francisco Hinojosa SM Ediciones debe ser una maravilla como mucho casi todo todo lo que escribe Francisco por cierto entre parecidos conocí a sus padres y eran lo máximo a los padres de Francisco y él es un padre fantástico sin duda a mí me da mucho gusto presentar una obra de Beth nuestro queridísimo Bernardo Fernández que además hace poquitos días recogía el premio compromiso con las letras en la FENAL en la Feria Nacional de León y esta vez nos presenta de Océano esta bestia que habitamos un caso del hardcore hardcore es un personaje que para los seguidores de Beth ya conocerán Ismael Robles que habita en la colonia militar Marte y que aparece también en todas sus novelas de esta serie Alacranes bueno pues vuelve y hace un spin-off que es lo que en español conocemos como una historia sacada de un personaje de la trama principal entonces esta es la historia de hardcore y prometo otra vez muchas aventuras y tenemos también ejemplares de Tomás y el borrador mágico de Ricardo Alcántara publicado por editorial Edelvides pues nos tenemos que ir a un cortecito ahora regresamos pues aquí seguimos en la dichosa palabra muy olímpicamente metidos en una discusión aquí en el corte sobre cuestiones de lo que se acaba de plantear a mí me gustó mucho saber que no había segundos y terceros lugares dicen que cuando te toca el tercer lugar como que queda en la boca un sabor como a cobre una cosa muy la plata pues la gente dice pues está bien porque como la plata y el oro son metales preciosos no así el cobre entonces pues más o menos la gente se conforma es como si le hubiera tocado la morralla del asunto y es curioso porque en los concursos literarios también se da un primer lugar y punto incluso mucha gente se inconformaba cuando le daban menciones porque decían ah caray todos van a saber que no me saqué el premio del concurso tú tenías algo que querías extender Pablo sobre lo del olímpico no bueno mencionar muy brevemente que al parecer es un mito moderno la cosa de que había tregua o paz general en Grecia cuando sucedían los Juegos Olímpicos eso es lo que al parecer si había era que se les daban salvoconductos a los competidores para que pudieran llegar a las olimpiadas o a otros Juegos Panhelénicos pero realmente los viejos andaban peleándose todo el tiempo de hecho una de las carreras que se llevaban a cabo era con todo y la armadura como plitas corriendo recordemos que para los griegos la condición física era un deber patriótico porque había que pelear para salvarte a ti y a tu familia y a tu patria y entonces pues había que estar en forma no era no era de elección ¿no? sí así es bueno vamos a plantear la pregunta que nos hace quien como se llama Tania Tania Carrascosa que es un super apellido por cierto ¿quiénes fueron los el sevir el sevir el sevir el sevir bueno el sevir es un apellido los famosos digamos que lo que se relaciona con el mundo editorial que me imagino que es a lo que se referirá esta pregunta porque me imagino que habrá muchos el sevir pero hubo unos el sevir en el siglo dieciséis diecisiete sobre todo que fue cuando el auge que dieron lugar a una editorial se llama editorial el sevir eran una familia el digamos el patriarca el fundador de todo esto nació en Bélgica en Lobaina emigró a Amberes y por eso los tengo como muy ubicados porque en Amberes son bastante famosos y todo el que ha pasado por Amberes los tiene como una referencia y la digamos toda la editorial que ya ha desaparecido y que tuvo sus años no sé si fueron ciento veinte ciento treinta que estuvo en funcionamiento fueron muy importantes porque se toma un poco como los precursores o digamos los iniciadores del famoso libro de bolsillo lo cual no sé si es cierto o no porque lo que pasó es que ellos eran más comerciantes que editores es decir no cuidaban tanto la edición el manuscrito la ortografía el diseño y demás y lo que querían era vender ejemplares porque eso era lo que a ellos les daba dinero y eran comerciantes podían haberlo hecho con cualquier otro producto lo hicieron con libros y lo que terminaron haciendo son ediciones más baratas y un poco descuidadas entonces igual la manufactura no estaba tan bien hecha igual el libro no estaba tan bonito y tan bonito además venimos de los códices de los libros ya está en marcha la imprenda por supuesto ya lleva mucho tiempo no mucho pero sí bastantes años pero empezaron a reducirse estos escritos estas ediciones para sacarlas más baratas y poderlas vender más entonces digamos que mucha gente lo tiene como una referencia de el inicio del libro de bolsillo bueno podría ser ¿por qué no? podría ser cualquier otra cosa pero durante tres generaciones yo creo que fue digamos el iniciador y luego sus hijos y sus nietos pues esta editorial que tenía imprenta propia pues estuvo haciendo pues temas religiosos temas clásicos hicieron muchos libros de Ovidio en los Países Bajos sobre todo porque luego se asentaron en los Países Bajos aunque inicialmente empezaron en Bélgica en realidad donde tuvieron su función editorial fue en los Países Bajos y digamos que el hecho de estar publicando textos religiosos les dio bastante dinero y luego hicieron prácticas no tan buenas hicieron bastante crítica porque hicieron algunas prácticas que hoy se ven mal pero que no sé si han desaparecido del todo que es como cambiar portadas para vender las nuevas ediciones como novedades aunque el interior esté totalmente nuevo para volverles a dar como un nuevo aire a publicaciones que igual no se vendieron tanto cuando salieron pero que se quieren volver a sacar entonces con una portada nueva pues tú dices que es novedad y sale y digamos que fueron bastante criticados por esto pero les iba bastante bien ellos sabían muy bien el negocio para vender no sé si para fomentar la lectura o para difundir ciertas obras pero les fue bastante bien y luego también se hicieron famosos por una cuestión tipográfica que son las cifras elzeverianas que son un tipo de leta de cifra de tipografía para las cifras que se utilizan bastantes fuentes tipográficas ahora mismo no sé nombrar ninguna en concreto de las modernas pero que tenían una legibilidad muy buena es decir se podían leer muy claramente sobre todo en las tablas no sé si en aquella época las tablas era algo que se repetía y que se usaba muchísimo pero se necesitaba un tipo de tipografía que fuera muy legible y que por lo tanto tuviera un estilo un diseño fácil de reconocer y muchas de las tipografías de las familias tipográficas han acuñado estas famosas cifras elzeverianas que son bueno porque ellos las inventaron y las tuvieron y luego pues tuvieron un alfa en el siglo XVII que fue el mayor esplendor de esta editorial desaparecieron después porque muchos de los herederos pues empezaron a fundar imprentas propias se fueron bueno como todas las grandes familias que tienen negocios exitosos que ciertos miembros no están tan de acuerdo y entonces empiezan como a hacer competencia propia de la familia en lugar de unirse como una fuerza pues lo que hicieron fue un poco extinguir toda esta cuestión editorial y se terminaron cayendo por su propio peso ellos saluden a que era una época en la que había mucha libertad de expresión y que por eso el libro estaba en auge yo no lo tengo tan claro porque de hecho ellos cambiaban muchos de los nombres en los créditos para no ser censurados es decir había algún tipo de cuestión legal ahí que les permitía a ellos cambiar los nombres para poder vender ciertos textos que estaban censurados entonces lo de la libertad de expresión no sé si en el siglo XVII era tan libre pero bueno ellos se jactaban un poco de eso entonces es el Sevir y es el nombre de una editorial como tantas otras de hoy en día que tienen el nombre de los fundadores que ya no existe y que ha pasado la historia por un poco por ser elito del libro de bolsillo sin querer me gusta mucho lo que marcas porque en realidad plantea algo que es como para un juego de palabras el Sevir como el Sevivir del libro es decir realmente es poner una puntilla comercial en eso y una astucia y una estrategia en cierto sentido digo yo lo digo aquí en público yo también vivo del libro no porque los venda pero sí porque es lo que me alimenta y es lo que propago dando pues las fuentes editoriales es muy interesante eso para plantear el hecho de que el libro es un instrumento vivo que se mete dentro de circuitos comerciales que genera trabajo que amplía todas estas posibilidades yo no sabía quiénes eran los del Sevir cuando vi la pregunta dije caray me sonó como como una especie de mafia italiana una cosa sí pero yo nada más quería comentar que se me hace interesante que esa famosa familia tuvo un 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 choque un encuentro de competencia en la primera mitad del 17 como decía Lau con justamente el la imprenta en la que trabajó el fundador de los el Sevir trabajó originalmente en una imprenta de un señor famosísimo Plantino que luego la imprenta cuando él murió se la dejó a su a su yerno Moretus y que hoy es patrimonio de la humanidad la 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 imprenta y todo es patrimonio de la humanidad justamente en los países bajos y y y es algo impresionante porque había una competencia y los Plantino la imprenta de Plantino decía que los otros eran muy comerciales y en cambio la de Plantino tenía fama de que de que lo que quería era editar libros muy buenos muy importantes justamente el el rey Felipe II premió a a Plantino a pesar de que Plantino era protestante incluso era protestante y pertenecía a una sociedad medio perseguida por la Inquisición y el el Benito Arias Montano el gran consejero de Felipe II en el Escorial era amigo era amigo de Plantino y por eso convenció a Felipe que se hiciera la Biblia políglota en la imprenta de Plantino y luego Moretus tuvo una competencia con los Elsevir precisamente porque decía que no eran muy serios en su en su manera de editar para que vean como eso de las competencias en las editoriales es algo ya muy antiguo yo quería añadir nada más que las tablas efectivamente se vendían mucho en las tablas de interés yo no sé si los Elsevir las imprimían o no pero las tablas de interés que eran por ejemplo un bestseller porque era muy difícil para la gente para los comerciantes que no habían muchos no habían ido jamás la mayoría no había ido jamás a la escuela calcular los intereses y se vendían tablas de interés por ejemplo que eran muy importantes y todavía nuestra generación se acuerda de las tablas de logaritmos que también eran bestsellers no tenían computadoras y calculadoras como ahora como para tenerlo tan a mano voy a la dichosa definición que está muy bien añadir cloruro sódico y cierto fruto redondo pequeño y picante a los alimentos las dos cosas pues hacer agradable o más agradable alguna cosa lo usamos para muchas cosas esa palabra no nada más para la cocina bueno tenemos laura tenemos de bonilla artigues editores y de verónica murillo gallegos que nos llega desde jacatecas esta maestra en estudios no hispanos las palabras del discurso nueva españa hombre y humanismo ella defiende que las palabras son neutras y que hay que hacer una revisión de toda la historia para ver cómo están definidas entre otras pues establece y analiza nueva españa hombre y humanismo entre muchas otras porque el problema de la comunicación también es intercultural y tenemos ejemplares de adiós de luis socol publicado por textofilia ediciones y de alejandra maldonado tenemos en la editorial dharma su obra yoga y coca bastante polémico en redes últimamente está muy bien ¿no? bueno vámonos a una cápsula sobre este espacio literario a partir de este espacio de palabras con permiso teníamos cefalalje en el inicio hoy ya vamos la sombra en pos de cura acudieron entonces los presagios sueños en que vivos y muertos se mezclaban e imploraban clemencia luego vendrían las pruebas agobiantes los edemas copando nuestro rostro las ránulas debajo de la lengua y tal vez lo más triste y doloroso la exhalación feroz el miasma agreste que desprendían los cuerpos más deseados inocentes grasejos tatuados en el alma heridas esculpidas en dolorosos miembros o placeres inscritos en músculos sutiles son los pocos vestigios de eso que consumimos la escasa fortaleza la dote miserable y la memoria parca contemplamos más tarde la herida de la fiebre la caligina inunda que nubla nuestros ojos la evanescente llaga que afrenta tantos rostros sin nosotros saberlo fueron esas dolencias los dioses que adoramos en formas caprichosas en cultos insumisos o en pervertida efigie no nos arrepentimos mi nombre es armando gonzález torres soy escritor he publicado más de una decena de libros de ensayo poesía y aforismo lo que leí son dos poemas de un libro la peste que publiqué hace más de una década y que es un diálogo y un homenaje a toda la literatura que han producido las epidemias agradezco mucho la invitación mando un saludo afectuoso al admirado elenco de la dichosa palabra y a su entrañave público pues aquí seguimos con más dichosas preguntas que nos hacen llegar muchísimas gracias por enviarlas y que sigan y que sigan ojalá tengamos tiempo de hacerlas todas esta llegó miren nada de alguien desde algún lugar muy concreto muy poco anónimo pero el caso es que la pregunta que manda es muy pertinente muy buena dice ¿cómo leer el Fausto de Goethe? ¿cómo leer? híjole bueno pues este si hay alguna obra también que me ha marcado es el Fausto de Goethe yo tuve yo tuve yo tuve la oportunidad de leerlo en una en una versión si no recuerdo mal es una versión decimonónica en verso en verso de Manuel Antonio Mata creo que era fabulosa estaba versificada al español pues siempre con el problema de que pues seguramente seguramente como decía Pablo la traducción no era muy exacta como otras en prosa que son muchísimo mejores o más exactas pero este pero pero este Mata trata de mantener el algo del ritmo muy difícil de una lengua germánica al español pero pero que te atrapa ¿no? que te atrapa y bueno pues yo lo que diría es que es primero que nada es una una obra monumental de hecho el el alemán la considera probablemente la la obra la obra más influyente para el alemán a partir de entonces ¿no? es es un el alemán mismo moderno se ha construido ahí por eso el instituto se llama Goethe fundamentalmente por por el Fausto no tanto por por este el rey de los elfos o o este o o el verte incluso ¿no? eh bueno el yo diría que es es la obra que llevó a Goethe pues prácticamente la mayor parte de su vida y probablemente es el tema el tema y los temas que él trata ahí eh hablan de la evolución del mismo Goethe ¿no? si nos están pidiendo cómo leer a Goethe pues yo lo que diría es que eh el Fausto ¿no? el Fausto eh es es una obra donde él fue creciendo donde él fue creciendo y fue expresando todas sus preocupaciones entonces eh no es una obra yo diría eh que trata de de un tema evidentemente la primera parte del Fausto que fue eh publicada Goethe la terminó la primera parte en 1807 1808 ¿no? y se publicó en 8 y eh la primera parte pues es es una obra más juvenil es una obra eh fundamentalmente es un es un drama romántico ¿no? es un drama romántico como lo era Goethe fundador eh entre otros pero uno de los más importantes del movimiento de tormenta e impulso decimos en español del Sturm and Drang ¿no? de de este movimiento realmente iniciador en muchos sentidos de el romanticismo alemán ¿no? o o que incluso influyó en en todas las lenguas europeas y eh yo diría que eh la segunda parte aunque evidentemente hay grandes conexiones ¿no? porque eh no les voy a spoilear como dicen ahora eh la obra leanla yo realmente los invito es es una cosa formidable ahorita que están preguntando casi me dan ganas de irme y ponerme a leerla de nuevo es es una obra es una enciclopedia trata todos los temas habla de la humanidad y eh y la primera parte se liga a la segunda porque Margarita es la que la que lleva a Fausto al cielo ¿no? eh pero eh la segunda parte claramente es muchísimo más amplia la primera eh trata más de cuestiones individuales y personales ¿no? y la segunda es una parte que 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 habla de todo del poder de la voracidad de de la avaricia de del del gobierno de los estados ¿no? y de problemas sociales y problemas políticos y de problemas eh culturales y de realización desde la sociedad y desde desde la urbanidad hacia el hombre ¿no? eh evidentemente el tema el tema que toma Fausto es eh es un tema pues probablemente podríamos decir de de la cultura occidental y que se se conecta ¿no? se conecta muy probablemente eh con con San Pablo mismo y con la confusión con la confusión del personaje de San Pablo ¿no? eh como enemigo del del cristianismo al principio y después estas referencias ¿no? en en algunos apócrifos eh que pintan a San Pablo como una persona odiosa y terrible y embaucadora y charlatana y luego se entremezclaron con un personaje medieval que es un santo Teófilo ¿no? que fue el primero que hizo un pacto con el diablo entonces Teófilo es es el que inaugura los pactos con el diablo y luego en ya en el renacimiento el pacto con el diablo pues se relacionó con muchos personajes como como la mamá de Roberto el diablo o como el mago Merlín etcétera y eh la tradición alemana empezó a manejar a Mephistófeles ¿no? que es un nombre de origen hebreo y y o griego no se sabe bien y que tiene que ver pues con la oscuridad y el que ama el que rechaza la luz etcétera ¿no? pero eh eh el el Fausto también se liga con con dos personajes reales o uno evidentemente estamos seguros que hubo un Juan Fausto o un un George Fausto Fausto que era un embaucador un charlatán entonces hubo un primer libro de Fausto un primer libro de Fausto tratando a este personaje en el en la segunda parte del renacimiento eh alemán y eh eh todavía en el siglo XVI y que este personaje eh es tratado como 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 un un mentiroso ¿no? fundamentalmente un mentiroso inseguro eh etcétera pero luego Christopher Marlowe pocos dos tres años después de la publicación del primer livello de la vida de Fausto eh le da un carácter distinto ¿no? el el gran contemporáneo de Shakespeare le da un aspecto muchísimo más afirmativo eh muchísimo más arrogante al personaje y entonces el personaje empieza a agarrar muchísima más fuerza ¿no? entonces en el siglo XVII en el siglo XVIII hay muchísimos eh eh muchísimas obras acerca de Fausto eh hasta que la toma Goethe y y después de Goethe pues evidentemente todos han quedado clavados en el en el Fausto de Goethe como Thomas Mann pero yo diría que el el Fausto habla eh de eh fundamentalmente como dijo Spengler del espíritu moderno ¿no? del espíritu moderno y un poco del espíritu moderno en conexión en conexión con eh con algunos valores incluso orientales ¿no? que el romanticismo recuperó y que tiene que ver con 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 el 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 vivir el día a día y que la vida no tiene que ver con el goce nada más ni tiene que ver con el poder ni tiene que ver con la materialidad ni tiene que ver con evitar el sufrimiento y el dolor sino tiene que ver con este con con probar de todo con con ir eh eh mejorándonos en el en el en el recorrido y en el y en el abarcar la vida y en el conocer ¿no? en el conocer y en el en el en el aprender a vivir ¿no? el el Fausto realmente la segunda parte es es formidable es tiene pasajes verdaderamente eh eh que al leerlos dice uno ya entendí un poco lo que es esta vida ¿no? de qué se trata cuál es lo que se debe hacer lo que no se debe hacer ¿no? eh es es un libro fabuloso pero dejo a mis a mis compañeros que que opinen de esta obra maravillosa a mí me gustaría añadir solamente el aspecto de su universalidad ¿no? eh el propio Goethe como representante de una cultura universal moderna en en la segunda parte bueno en el Fausto en la primera y sobre todo en la segunda pues están desde la Biblia la Divina Comedia eh Homero Shakespeare todos recreados y todos eh digamos el Fausto es también como un compendio de esa cultura universal que estaba promoviendo Goethe después de haber digamos superado de alguna forma o salido un poco del del romanticismo porque también eh tenía conflictos después en su edad madura ya con los románticos ¿no? Pues es momento de darles la definición de esta noche para que nos digan qué palabra se esconde detrás de ella y así poderse ganar algunos de los libros que estamos presentando esta noche añadir cloruro sódico y cierto fruto redondo pequeño y picante a los alimentos también se le dice así hacer algo agradable o más agradable esa ese verbo evidentemente es el que estamos buscando esta noche para llevarnos los siguientes libros las preguntas del espejo identidad y cultura de Raúl de la Torre publicado por Taberna libraria editores de William Sudcliffe o Sudcliffe en SM ediciones tenemos los superdotados los talentosos y yo quién sabe si se estará incluyendo o excluyendo y tenemos ya si vamos a títulos raros nueve patas que es una maravilla de títulos de Verónica Murguía extraordinaria escritora de editorial Edel Vives pues no sé si nos quedan nueve minutos de programa o alguno más pero desde luego sí un bloque entero para seguir disfrutando de las dichosas palabras así que no se vayan volvemos enseguida bueno continuamos aquí en la dichosa palabra tenemos muchas preguntas de nuestro culto público pero estábamos hablando del Fausto y nos quedamos clavados con el tema Eduardo querías añadir algo recomendar algo sí porque en la pregunta también planteaba que cómo leerlo yo creo que una cuestión es leerlo con mucha paciencia y que si ya se atoran mucho no leerlo y leerlo otras cosas antes es decir una vez el papá de una amiga me dijo oye tú que eres de letras ¿por qué el Fausto es tan famoso? traté de explicárselo pero frente a su lectura no pude ¿por qué? porque el Fausto es un libro como dijo muy bien Germán que me gusta mucho que le haya apasionado un libro tan verdaderamente caleidoscópico que para hacerle una reseña una sinopsis del argumento cualquiera se pierde en Cicloperia Garzanti se pierde yo me pierdo una vez ahora que lo decías recordé que hace algunos años ya lea la lejana lechosa palabra yo decía bueno es que yo no conozco ninguna traducción en verso porque es un poema el Fausto es un poema está escrito en verso y tú me mencionaste eso bueno hay un libro que yo quiero recomendar que creo que funciona como una dime Pablo perdón no no sigue 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 que funciona como una muy buena introducción que es de George Santayana no sé cómo se se diga el George Santayana porque como él era español y luego escribió en inglés ya no sé si decirle George Georgie o qué que es tres poetas filósofos habla sobre Lucrecio Dante y Goethe y hace una cuestión de por qué se puede hablar de un poema filosófico en el caso de Lucrecio ya lo hemos platicado y Lucrecio es uno de nuestros aquí somos muy fans de Lucrecio Dante bueno y pero Goethe es Goethe en el Fausto es complejísimo yo a Goethe le tengo mucho mucho respeto lo quiero mucho lo leo en la película que más me gusta de cine en ausencia de Nicolás Alvarado que era quien hablaba de cine aquí pero que ya este hace nueve años que no lo tenemos con nosotros no porque se nos ha y no porque se nos es hablaba en Jules et Jim que es una película extraordinaria se presentan novelas los dos que están enamorados de la misma que es las afinidades electivas es una enorme novela de Goethe pero digo esto por mi afición con Goethe también que comparto con Germán pero hay otra cosa que quería decir hay un libro que se llama el doctor la versión popular del doctor Faustus de Mariana o este de Bob porque la onda del doctor Faustus con el término doctor viene desde hace muchísimo y ella lo que hace es rastrear eso incluso en los teatros de marionetas de títeres que es donde Jan Golfan guetecito cuando era chiquito los vio y eso le impactó tanto que como dice Germán luego estuvo todos los años que estuvo haciendo su Faustus ese lo publicó la UNAM pero tengo otro que una vez me encontré que es del doctor Atle en Editorial Botas vean nomás que chulada que es este librín el doctor Atle que lo conocemos por sus paisajes el padre eterno Satanás y Juanito García es decir lo que hace Atle es retomar toda la idea de decir bueno si yo estoy en esta situación se me apareciera el diablo yo le vendo mi alma al diablo que es una transacción que uno cuando está vivo dice pues no hay ningún problema después ya se verá es decir la idea de venderle el alma al diablo es una idea que está en muchos lados perdón Pablo querías plantear bueno de hecho la idea también la toma del libro de Job o de Job que es cuando el prólogo el prólogo de Goethe el prólogo Dios acepta que Benfistófeles vaya a atentar a Fausto a mí me gustaría recomendar otro libro déjame a ver ahí lo tienes aquí está mira es lo bueno de tener libros que uno sabe dónde están a la mano a la mano de la literatura de Walter la verdad no tengo ni idea de cómo se pronuncie y aquí habla mucho de Goethe y ayuda mucho a entender esta digamos esta universalidad también de la obra de Goethe que tiene cosas súper actuales por ejemplo como Goethe también trabajó en el servicio público fue funcionario público importante mefistófeles en un momento de la obra nombran también funcionario a Fausto y hay mucha escasez y una crisis económica y mefistófeles le dice muy fácil nada más impriman más dinero y va a haber más efectivo y todos van a solucionar sus problemas económicos porque vas a imprimir más dinero que es una solución digamos keynesiana o inflacionaria que es súper actual porque es o justo lo que estamos viviendo me suena hechas políticas económicas el día de hoy y es una idea de mefistófeles en la obra de Goethe oye Pablo que padre el libro ese que es un un ladrillo fabuloso que habla de toda la literatura romántica que está en el fondo de cultura económica claro en la colección de estudios literarios una colección wow y habla de todos los autores románticos y bueno como usted estaba mencionando también al cine yo les recomiendo también pues si quieren leer a Fausto pues escuchen las óperas escuchen las obras las obras musicales Schubert Schumann Liszt por supuesto Charles Gunot Arrigo Boito su mefistófeles que es maravillosísimo o vean la película de Murnau que se llama Fausto que pertenece al expresionismo alemán o la película muy reciente del gran ruso Alexander Sukurov vean como ven como ven al Fausto porque todos están basados en el Fausto de hecho el Fausto es larguísimo Guete nunca lo vio montado la segunda parte es inmontable prácticamente aunque hay algún montaje famoso que se ha transmitido íntegro por televisión 21 horas 21 horas dura la montaje nos tenemos que despedir vámonos rápidamente a la pregunta dichosa que formulamos desde la tarde en nuestras redes sociales trabajó como pianista en salas de cine mudo y se casó sin saberlo con una espía soviética sus narraciones fueron elogiadas por Juan Carlos Zonetis Julio Cortázar Cristina Pérez Rossi Italo Calvino Eduardo Casar y muchos otros la respuesta era Felisberto Hernández la respuesta de nuestra dichosa palabra añadir cloruro sódico es decir cloruro de sodio y cierto fruto redondo pequeño y picante como la pimienta a los alimentos hacer agradable o más agradable alguna cosa salpimentar felicidades a los que pudieron responder correctamente a estas preguntas Laura García Eduardo Casar Germán Ortega y un servidor los esperamos la próxima semana a las 8 de la noche gracias a todos que tengan una estupenda semana ecu々 a la próxima chau 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 Gracias por ver el video.